En la calle Salio se encontraba, se encuentra en la calle Salio y de alta vida al Campo de la Versión. Una de las salidas naturales por la parte norte de la ciudad romana fue esta puerta que desembocaba al Cardo Marcio. La puerta de Salio se crea a partir de la gran tabla de la edificación después de la conquista cristiana. Creo que me lo hace alusión a los restos óseos que había realizado en esta ciudad que existía como una cráfora. Simplemente, cuando se nos ha hecho el estado de los Torres, los ciudadanos vieron al ayuntamiento la posibilidad de derribar a todas las muertas al costo de un cambio y de un salado en una calle, llamada Carmen. Así como 7000 personas, que nos ha hecho pagar por parte del ayuntamiento y como consecuencia la derivación de la torre y la eliminación de los ciudadanos. Nos han estudiado fallado en piedra caliza, después del siglo I, o sea, el siglo I del Padre Cristo. Tiene conocido reunir a juntar los huesos de las personas que nos han sacado de su suportura para pasar el resto de la eternidad en la tumba. Esta día, parte de la Plaza de los Carrillos hasta la Plaza Colón, que estaba dentro de Manojalantes, afluyen allá las callas Burel por la derecha y Manoel de Arbona por la izquierda. De un hombre de la tomón antiguo a Porta de Osario, salía de la ciudad hacia el campo de la Merced, se conserva en el resto de la muralla que ahora pondrán. El sistema de placas de ayuntamiento, la de Quistecas Cervantes, mencionó este lugar en alguno de sus obras, pero no se sabe cuál es el lugar. El sistema de placas de ayuntamiento, la de Quistecas Cervantes, mencionó este lugar en el siglo I, o sea, la de Quistecas Cervantes. Fue uno de los comandantes del ejército romano en la Segunda Guerra Mundial Búnica y el conquistador de la ciudad de Siracusa en la isla de Sicilia. No fue este año, no fue hasta el año 222 antes de Cristo, cuando Claudio Marcelo obtuvo su primer consulado. Gracias a los honrados y fue honrado. No se le volvió a ver hasta el año 216 antes de Cristo, cuando fue nombrado uno de los pletones. Durante el año siguiente, tuvo varios consulados. El segundo consulado, en el año 215 antes de Cristo. El tercer consulado, en el año 214 antes de Cristo. El tercer consulado, en el año 210 antes de Cristo. Y por último, el quinto consulado, en el año de su muerte, 208 antes de Cristo. El año 208 antes de Cristo, murió en el acto, tras ser atravesado con una lauta. Al final de la calle, al lado del ayuntamiento, tenemos los restos romanos, que son temporal. El tercer consulado, en el año 215 antes de Cristo, murió en el año 215 antes de Cristo.